Pero yo más que nadie quiero que vayas, pero necesito estar seguro, simplemente. Pues dígame qué es lo que tengo que hacer, dígame nomás, yo lo hago. Bueno, pues esta noche quiero que vayas a una cita con uno de mis clientes especiales. Sí, sí, mira, mi amor, lo que pasa es que yo todavía te veo muy inexperta y es necesario que tengas una experiencia. Una experiencia, ¿y cómo qué tengo que hacer? Mira, te voy a mandar con el señor León, él es todo un caballero, y él me va a decir si estás o no preparada. No, pues hay veras, mamá, a citar si dices que no. No, no, yo soy capaz, ¿no? Yo voy, yo voy, lo que pasa es que me cogieron así como fuera de base, ¿sí me entienden? ¿Cuánto es que es la cita? Esta noche. Mi tío, ¿quieres saber cómo va el tema del ganado? Madrecita, un poco preocupado porque cada vez están saliendo más reces para allá. No se preocupe, mijo, que esta noche vamos a salir a rear ese ganado y ya no van a estar tan aburridos. Buena suerte. Mi capitán. Saravia me mandó para que la entrenara. Para el cliente de esta noche. Mira, mi capitán, con todo el respeto, yo vine aquí a sacar la información a Marcela. Esa era mi misión. Nunca se habló de ese, nunca se habló de esto. Esto no estaba en los planes. Bueno, si usted no se siente segura, hablamos con Saravia, buscamos otra solución. No, mi capitán, yo sé lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que con el paisa por lo menos tenemos idea de qué es lo que nos vamos a enfrentar. Pero en cambio con ese señor León no tenemos ni idea de nada. Bueno, ya, tranquilícese. Confía en mí. La voy a entrenar para que usted tenga el control de la situación todo el tiempo. No se preocupe. Siéntese, teniente. La voy a grabar en un video para que usted misma se vea y fortalezca lo que hace bien y se olvide de lo que ha hecho mal. ¿Estamos? Bien. Relájese. Tranquila. Va a cerrar los ojos y se va a olvidar de que es la teniente Sara Restrepo y va a entrar en el cuerpo de Bárbara. Vamos a ahogar a que yo soy un cliente suyo. El resto, usted ya lo sabe. Respire profundo. Bien. Cuando se sienta lista, va a abrir los ojos y va a entrar en Bárbara. Empecemos. Vamos. Vamos, teniente. Cocodrilo 5 a Chihuiro 2. ¿Cambio? Chihuiro 2, a sus órdenes. ¿Alguna novedad? Todo en orden por acá. Dígale a Hernández que mande el segundo pelotón de inmediato. Mi coronel, para solicitarle un permiso. Hable. Lo que pasa es que Hernández ha estado como maluco. Si usted quiere, yo me puedo poner al frente y puedo conducir a la tropa. Negativo. Usted no está en condiciones de conducir a nadie. Dígale a Hernández que no sea flojo y pásenme a Gordillo. ¿Entendido? Entendido. Sargento Gordillo. Cuénteme el acero. Radio. Recibió a mi coronel. Buenas tardes. Me reporto si no vea cambio. Comandante, nos encontramos escapándose por el río. Aquí nadie está obligado a quedarse. Si se quieren ir, no es sino que me digan. Eso sí, no me vengan a chillar aquí después cuando los milicos se los lleven por terroristas. ¿Cómo los encontraron? El perro estaba chillando. ¿Y qué? Se quieren largar ya para donde el Taita. Solo fuimos a traer agua al río y nos perdimos. ¿Y quién les dijo que podían ir al río? Nadie. Tenía boceta. Compañera, hay que hidratar bien a estos muchachos y educarlos mejor porque aquí no vinimos a jugar a las escondidas en el bosque. Y quiero que me mire de ese chandoso que ya me tiene mamado. Así no. Así no, compañera. Usted sabe cómo, ¿no? Lleves a los niños enseñarles a tener ¿sí me entendió? Buenas noches a nombre de quien está a su reserva. Buenas noches a nombre del señor León. Un momento, por favor. Acompáñame. Sí. Sí. Su acompañante. Hola. Tú debes ser... Bárbara. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cómo así que cuánto tiempo? Es que les des un interrogatorio a todas las mujeres con las que salís. No, no, no. Es que no salgo con muchas mujeres. No, no, no. Es que el trabajo no me lo permite. Ah, ya, ya. ¿Y en qué trabajas? En una multinacional. Perdón, es que... Como vivo de reunión en reunión, siempre tengo mi tarjeta de presentación. Sí, claro. Entiendo. ¿Te puedo confesar una cosa? Sí, claro. Decime. Yo no suelo hacer esto. Ay, tan lindo. Eso dicen todos. No, no, no. Pero conmigo es verdad. Entonces, no entiendo. ¿Qué hago yo aquí? Es que tengo unos clientes aquí en Medellín que suelen agasajarme con este tipo de servicios. y si lo rechazo y era sus obtenibilidades. Claro, claro. Sí, sí, entiendo. Entonces, cuéntame cómo así vos comes con las mujeres que te mandan y después, ¿qué? Las mandas para la casa y no le haces nada. La verdad... ¿A vos decidís? No, la verdad es que ni siquiera las invito a comer. No me interesan por eso. les cuento la historia del cliente y las envío para la casa. Pero no sé, hoy me...